Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este su espacio del tarot, del holístico y del misterio. Vamos con el signo de Leo, ¿ok? Vamos a ver, Leo, cómo te va en el mes de marzo 2024. Y vamos a ver, mi querido Leo, la lectura general para ti para este mes. ¡Wow, Leo! Muy positivo, muy alegre, muy positivo. El mes de marzo pues trae de verdad muchas aventuras para ti. Leo empieza a, ¿cómo se dice? A discernir, a alejarse de gente problemática, de gente que no lo valora, no la valora. Comenzamos a ver un Leo súper sarcástico también, burlón, a reírme mucho y a autorreírme también. No solo decir, ay, sí que él tiene la culpa, que ella tiene la culpa, me río también de mí, qué tonto fui, qué tonta fui, jajajiji. Y de verdad que vemos un Leo muy positivo. Hay mucha correspondencia, hay propuestas, vamos a ver, pueden ser propuestas amorosas, pueden ser propuestas de trabajo. Hay muchas propuestas y hay momentos felices para el signo de Leo. ¡Wow! Iniciamos muy, pero muy bien la lectura para el mes de marzo. Nos vamos ahora con la lectura general, sobre todo para el signo de Leo soltero. Vamos a ver cómo va esa energía para el signo de Leo soltero. Por favor, quédate hasta el último para que escuches, para que escuches tu compatibilidad con los otros signos. Pues muy bien, mi querido Leo, el ego muy alto y vemos que de verdad brillas. Vemos que Leo está súper guapo, súper guapa, donde entra, llama la atención. Van a ver un poco de chismes, noticias de algo del pasado. Algo del pasado que no funcionó vuelve el mes de marzo. Quizás una persona que dice, ay, no, quiero volver contigo, quiero recuperarte o quiero ser amigo. Absolutamente no, Leo, porque también esta carta representa puertas nuevas que se abren. O sea, gente nueva que entra a tu vida y gente que de verdad puedes confiar. Gente que puede ser tu bastón. Relaciones que más adelante podrían ser tu bastón. Sí que iniciamos a comunicar mucho con una nueva persona, ¿ok? Te veo ahí comunicando, hablando, dándote un poquito. Y esta carta sí que nos habla un poco de hacerte el humilde y me sorprende, porque por un lado sí que vas a estar físicamente en forma, radiante, precioso. Pero con esta persona quieres demostrarle un poco lo que realmente eres. Humilde, tranquilo, sociable, cariñoso, que valoras mucho a la gente, que te es leal y perfecto. No vuelvas con el pasado. Esta es una carta que habla mucho que en el pasado no funcionó, que en el pasado no lucharon por ti. No des una oportunidad al pasado. Exacto, el pasado está muerto. No deberías revivir muertos, ni siquiera comunicándote con ellos, ¿ok? Una advertencia para el signo de Leo Soltero. Nos vamos inmediatamente, nos vamos inmediatamente a ver cuál es el consejo para ti. Y efectivamente, no pensar ni siquiera en algo o en alguien que te dio inestabilidad, que te dio mentiras, que jugó con tu corazón. Nos habla claramente con la reina de bastos, pues está hablando un poco de tu signo al femenino, ¿no? Eres una persona sensible, eres una persona buena, pero fuerte. Tienes un fuego interior muy fuerte, brillas. Concéntrate en lo que eres, valórate. Te ha costado volver a ponerte en pie. Así que, mi querido Leo, ya lo sabes. Ya sabes la advertencia que te está cayendo. Ahora vamos con Leo, que tiene relaciones estables. Vamos con Leo con relaciones estables. Y vamos a ver. Leo, relaciones estables. Cuando hablo de relaciones estables, estoy hablando de personas que están casadas, que están de novios, o que tienen, pues, un matrimonio, convivencia, matrimonio. Perfecto. Mira, de verdad que tenemos que, aquí sí que necesitamos salir un poquito. Necesitamos vida social. Es como si Leo estuviera muy concentrado en su vida social, en llamar a los amigos, en hablar con los amigos, en su familia, y como que no estamos trabajando en el amor, ¿ok? Eso no quiere decir que no querramos a la pareja, que la pareja no nos importa. Pero, de repente, el mes de marzo, pues, estamos descuidando ese aspecto, ¿sí? Evitamos la discusión con la pareja, pero también evitamos escucharla. Evitamos escucharlo. Y eso no está bien. Hay situaciones que no avanzan. Hay una falta de cariño. Hay una falta de fuego, de intimidad, de pasión. Y, de verdad, como que aquí sí que nos habla de pensar en una rotura. Sí que quizás por la cabeza de Leo se le pase la rotura, se le pase terminar el compromiso. Pero con el cinco de oros vemos como que hay cambios, ¿no? O sea, casi a fin de mes como que Leo dirá, no, mejor no, mejor no termino y reconozco mis errores y pongo mucha fuerza en este matrimonio, en este noviazgo, en esta convivencia. Mucho cuidado, Leo, porque esta carta también podría ser por una tentación, por una estupidez, por el ego. Hemos dicho que este mes tiene mucho que jugar la palabra ego. Ok, el ego en negativo, cuando uno se siente bajoneado y no se valora. Y el ego en negativo también es cuando uno se siente bajoneado y también cuando se cree mucho y humilla a la otra persona. Y el ego en positivo es cuando nos damos cuenta de nuestros errores con la conciencia de que valemos mucho, pero que no debemos lastimar, que la otra persona también vale, reconociendo todo lo que la persona ha hecho por nosotros. Ok, sí que es verdad que habla de un matrimonio inestable, una falta de amor tremenda, pero que llegamos a acuerdos. Todavía no llegamos a tomar la decisión de separarnos, mi querido Leo. Ahora, nos vamos con Leo y el factor económico. Comenzamos con el signo de Leo que tiene trabajo, ¿ok? Vamos con el signo de Leo que tiene trabajo. Vamos a ver cómo va esa energía. Leo que tiene trabajo, de verdad está harto, ¿eh? Comenzamos diciendo que Leo quiere buscar otra posibilidad. Vamos a tener algunas propuestas, algunas ideas. Quizás Leo quiera meterse en propio, quizás Leo quiera invertir en algo, comprar y vender algo, hacer algo, pero no es un buen mes. Tienes que esperar dos meses, ¿ok? No cambies de trabajo porque aquí todavía nos dice que este es un periodo. Va a ser un mes donde vamos a estar bien, donde vamos a estar mal, donde van a haber cambios. Semanas en que te vas a sentir muy bien, semanas en que te vas a sentir fatal en el trabajo. Discusiones con el jefe, no con los colegas, con el jefe, ¿ok? Y esta discusión, esta llamada de atención de repente hace que nazca el deseo de irme. Quiero irme a este trabajo, estoy harta de este trabajo. ¿Por qué? Como hemos dicho, puede afectar un poquito la vanidad de Leo. Será solo momentáneo. Eres apreciada, trabajas muy bien, así que no te la tomes tan a pecho, ¿ok? Perfecto. Nos vamos con Leo que no tiene trabajo. Vamos a ver cómo va Leo que no tiene trabajo. ¿Qué es lo que pasa para ti, querido Leo? Leo que no tiene trabajo. Pues de verdad, el mes de marzo para los Leo que no tienen trabajo va a ser un poco dificultoso. Sí que puede haber un trabajito, sí que puede haber una pequeña oferta, pero no será un trabajo estable. Y de verdad que es bastante fatigoso. Es lo que sale para el signo de Leo que no tiene trabajo. Nos vamos ahora con Leo. Con Leo y los signos más compatibles para ti. Y luego nos vamos con el oráculo, ¿sí? Para que tengas la aventura completa. Vamos con Leo y los signos más compatibles para el signo de Leo. Y bueno, los signos más compatibles van a ser los signos de tierra, ¿sí? El signo de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, muy, ¿cómo te puedo decir? Contigo, escucharte, darte buenos consejos y estar ahí. Los signos menos compatibles, pues tenemos aquí dos. Comenzamos con el rey de bastos, ¿sí? Sobre todo la gente joven de Aries, Sagitario y tu misma gente, Leo, ¿ok? No vamos a soportar este ímpetu, este positivismo, esto que yo puedo con el mundo. De verdad que no lo vas a soportar. ¿Ok? Y con la gente de agua. La gente de agua, pues Pisces, la gente de Scorpio y la gente de Cáncer. Este romanticismo, este vivir en las nubes, ¿no? No vas a soportar. Vamos con el oráculo para ti. Siempre para este mes, marzo 2024. Signo de Leo. Y vamos a ver qué es lo que sale. Sí, hay que cuidar el dinero, hay que cuidar el trabajo. Dejo la luna llena en Tauro de Cabeza. Nos habla un poquito de que algo no está yendo bien, de que estamos viendo de repente fantasmas, de que no estamos siendo tan responsables el mes de marzo. Si este mes las cosas están yendo súper, recuérdate que estamos en febrero, ¿ok? Esta es una lectura para el mes de marzo. Así que el mes de marzo, ponerse más pilas, poner más atención, no tomar melatana a pecho. Si el jefe me dice, oye, no lo has hecho bien, concéntrate. No tomar melatana a pecho y hacer caso, no ofenderme, ¿ok? Y mi querido Leo, te mando un beso y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.